Hola, hola, muy buenos días o muy buenas tardes tengan todos ustedes, dependiendo en el lugar donde se encuentren. Hoy vamos a preparar unas deliciosas calabacitas rellenas de carne molida. Para eso yo aquí tengo mis ingredientes. Aquí tengo por supuesto mis calabacitas, mi carne molida, tengo pimienta, tengo ajo, tengo queso, tengo tomate, cebolla, ajo, un poquito de cilantro y unos chiles serranos. Por acá tengo consomé de pollo, consomé de tomate, una pizquita de orégano, lo que agarren tus dedos, y una pizquita también de cominos, lo que agarren tus dedos. También tengo jugo magui. Ok, como primer paso vamos a empezar a cocer nuestras calabacitas. Yo aquí tengo tres calabacitas partidas a la mitad. Aquí, como pueden ver, las voy a poner a cocer porque las voy a sancochar. Como pueden ver, yo ya tengo una vaporera chiquita con agua caliente que está a punto de hervir. Voy a agregar mis calabacitas porque nada más las voy a sancochar. Ya que estén sancochadas, le voy a quitar lo del medio porque también lo voy a utilizar. Las vamos a dejar cocer y le ponemos nada más un poquito de sal. Ahí está. Acá por acá yo ya tengo un sartén también con aceite de oliva. Tú puedes usar manteca o aceite del que tú quieras. Aquí yo ya lo tengo previamente ya caliente. Voy a agregar mi carne molida para guisarla. Le echamos la carne molida. Y le vamos a poner sal de ajo o ajo en polvo al gusto. Y también le vamos a poner pimienta. La pimienta es al gusto también de cada quien. Vamos a revolver. Vamos a revolver. Solo le vamos a agregar unas gotitas de jugo magico. Revolvemos. Y agregamos solo un poquitito nada más de sal. Ahí está bien. Y revolvemos. Y dejamos que nuestra carne se cuece. Mientras nuestra carne se cuece por allá, se guisa y nuestras calabacitas se cocen por allá, vamos nosotros a hacer nuestra salsa de tomate. Echamos nuestros tomates. Yo aquí tengo seis tomates partidos a la mitad. La mitad de una cebolla pegada. Dos ajos. Y le ponemos los ingredientes que vienen siendo consome y consomate, orégano y los cominos. Le ponemos agua caliente, tibia, para licuar. Vamos a licuar. Apagamos. Acá por acá yo también ya tengo un sartén con aceite de oliva. Vamos a agregarle nuestra salsa, ya que quiero que mi aceite no se me vaya a quemar. Para que mantenga todos sus beneficios. Echamos nuestra salsa y dejamos que se nos guise hasta que quede espesita. En este momento nada más le vamos a echar nuestros chiles, porque nada más queremos que agarren ese saborcito y también nuestras hojitas de cilantro. Ahora sí, dejamos que hierva. Revolvemos un poco y a esto ya no le ponemos sal porque ya lleva consomé de pollo y de tomate. Revolvemos y dejamos que hierva. Cuando ya nuestra carne está precocida, solo le vamos a echar un poñito de cebolla picadita. Si te gusta la azaibola ya le puedes echar, si no también lo puedes omitir, ya que tiene sazonadores y también está rica la carne ya así. Recuerda que las calabacitas tienen que estar zancuchadas. Yo nomás las voy, aquí las tengo como unos 5 minutos, las voy a dejar otros 3 más y las apago. Yo aquí mi salsa la dejé cocinar más o menos por unos 6 minutos. Ya le voy a bajar el fuego a lo más bajito que tenga tu estufa para reservar. Acá por acá mi carne ya está a punto de estar también. Aquí yo la tengo guisando como unos 10 minutos. También vamos a bajarle el fuego. Acá por acá yo ya tengo mis calabacitas, yo más o menos las dejé como unos 10 minutos. Recuerden que deben de estar precocidas nada más. Y ya las voy a sacar para enfriarlas un momento. Vamos a reservarlas por aquí. Después que yo ya tengo mis calabazas cociditas, le voy a quitar todo esto del medio, toda la semilla. Y así vamos a ir haciendo con todas las calabacitas. Así nos tiene que quedar. Deben de quedar nuestras calabacitas ya que le quitamos toda la semillita, pero la semillita la vamos a poner aquí con toda la pulpa y también la vamos a aplastar con un aplastador de frijol. Acá por acá también tenemos nuestra carne ya está guisadita, más no está frita, está nada más guisadita. También se la vamos a echar aquí a nuestra pulpa de la calabacita. Aquí está. Y también le vamos a poner poquito queso. Ya el queso es dependiendo del gusto de cada persona. Vamos a aplastar para revolver esto. Aplastamos y damos vuelta con una cuchara. Aquí por aquí yo ya tengo mi calabacita y la voy a empezar a rellenar con mi carne molida que yo preparé aquí. Aquí está. La vamos a rellenar. Y tú le vas a ir poniendo, le vas a ir poniendo lo que tú gustes. Así tiene que quedar. Así es como tienen que quedar nuestras calabacitas rellenas. Después de eso aquí tenemos nuestra salsa de tomate hirviendo. Vamos a empezar a poner nuestras calabacitas. Ponemos nuestras calabacitas con mucho cuidado porque te puedes quemar. Después que las pusimos aquí les vamos a poner solo un poco de queso arriba para que se gratine. Y vamos a dejar que nuestras calabacitas se terminen de cocer porque recuerden que nuestras calabacitas están nada más ancochadas. Ya cuando tu calabacita la tientas con un tenedor, la parte si ya está blandita, ya está tu calabacita. Así van quedando. Aproximadamente aquí yo las voy a dejar como unos nueve minutos para que se terminen de hacer. Tapamos solamente unos minutos, unos cuatro minutos hay que taparlas para que se gratine el queso. Ya dejamos aquí unos cuatro minutos. Vamos a destapar para que se vaya vaporizando todo ese caldito y quede un poco cremosita. Aquí ya pasaron unos ocho minutos, yo ya apagué mis calabacitas ya están. Solo le pueden meter un tenedor y si ya traspasa quiere decir que ya está. Vamos a servir. Vamos a agarrar nuestra calabacita y servimos. Vamos a agarrar nuestra calabacita. Ahí está. Ahí está. Le vamos a poner salsita de tomate alrededor. Ahí está. También le vamos a poner de este delicioso arroz verde a nuestra calabacita. Y así quedaron nuestras deliciosas calabacitas rellenas de carne molida en salsa de tomate con un riquísimo arroz verde. Está súper delicioso. Espero y te guste. Y si te gustó la receta simplemente darme un te gusta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.